Artur Suárez se quiere escapar del marco por la parte occidental de primera intención dominando Guillerme 18 veces, 4 veces al arco y solo uno terminó en gol El rechazo se complica en la zona defensiva, pierde derecho, el rebato de Marlon Gómez El rebato que puede ser, si señores, loco Hablo del arquero, Brasil No cae de atrás el número 8 Marlon Gómez Hace la individual hacia adelante, Víctor Kikar Turaz Aguirre se va a escapar, ahora sí Brian Aguirre pierde la pelota Llegaba la aparición de Marlon Gómez, Marlon Gómez sigue con la pelota Marlon Gómez que se frena, 1, 2, 3, hombres de Argentina están cubriéndola al final El rechazo a Tito Gómez El rechazo de la selección argentina el día de hoy Es jugador del Brighton de Inglaterra, volante, nació en 2004 Y recordemos que en el partido contra Paraguay sufrió un golpe en su cuello y debió ser tras... ...de tener que ganar este partido y justo frente a Brasil Marcela Monsalve André, el número 5, medio campeón Hablando el andar individual y colectivo y que lo que hay que cambiar más que los jugadores es la actitud, la entrega y el fútbol en el todo La prueba de ese Maximiliano, toque en corto para Perlone, también apareció el número 6, bien corta otra vez de nuevo Marlon Gómez sigue en este par por la misma línea Marlon Gómez sigue corriendo con la pelota, va a hacer el enganche Si él va a seguir con su misma actitud, contraatacando y defendiendo bien en su media cancha Dominando Marlon, Marlon Gómez, Marlon Gómez es el tercero, puede ser, pierna derecha Y en el remoto primero Diego Gómez Porción en el ciclo central, está esperando también el número 8 Marlon Gómez hace el individual, levanta la cabeza Por la banda izquierda está corriendo Patrick, que prefiere para Viro Ahí está el otro, el primer Domina el argentino, el número 5 Maximiliano González busca El estético por la banda izquierda, el número 21 Sebastián Castro pierde la pelota Ahora la domina el conjunto de Brasil Libertadores, el Brasileirao, la Copa de Brasil y el Carioca con Vasco da Gama Cuenta años para el entrenador, atención, ataque, bien Federico Gómez Tenía que bloquear la salida, le queda en este momento a Santana Dispara, pierna izquierda por encima del portico El balón argentino Aguilquínez, Maximiliano, Enes, Enes pierde la pelota Con Marlon Gómez Y el truco para Artur Aquí para el equipo argentino, ahora tiene la Luis Celeste Juega dominando Nicolás Paz, se cae el jugador número 8 Al final se levanta Gracias